Las Secretarías del Trabajo y de Economía se fusionan porque son los factores de la producción, Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, para articular los factores de la producción y darles la atención con una visión promotora. La administración tiene que evolucionar en la promotoría para dejar de ser burocracia. El elefante reumático que explicó el presidente le vamos a poner baterías de litio, lo vamos a poner a correr, se los puedo asegurar. En el diseño de la administración, describir el concepto de promotoría, porque necesitamos dependencias y entidades que entiendan el ritmo que necesitamos para recuperar la competitividad que Puebla se merece.